Autoridades, queridas amigas y queridos amigos, gracias a ese influyente laboratorio de ideas que es de Panic Council y también gracias muy especiales a la Cámara de Comercio de León por la inauguración de este primer encuentro interparlamentario España-Estados Unidos. Su amable invitación me permite sumarme a las palabras del alcalde de León y dar a todos los participantes en el mismo la más cordial bienvenida a Castilla y León, cosa que quiero de una manera especialmente intensa hacer a los congresistas Canseco y Gutiérrez que han tenido la amabilidad de honrar este encuentro y que contará en su fase final con la presencia de la propia presidenta del Congreso de los Diputados de España, doña Ana Pastor. Todos sin duda debemos felicitarnos por este nuevo espacio que pretende aumentar la colaboración entre dos grandes naciones que a pesar de su distancia física cuentan con tantos y tan importantes vínculos en los que, por cierto, Castilla y León también tiene una gran presencia y protagonismo. La toponimia y los símbolos de muchos lugares de los Estados Unidos y de forma muy especial en los estados del sur dan fe de ese legado leonés y castellano, forjado a través de figuras como Juan Ponce de León o Francisco Vázquez de Coronado. Por cierto, hace tan solo unas semanas los rectores de nuestras universidades públicas y entre ellos el rector de la Universidad de León me remitían testimonio concluyente y gráfico sobre la relevante presencia del propio medallón de León y el Castillo en el Congreso del Estado de Texas en la ciudad de Austin. Hoy vamos a recordar un vínculo especialmente importante, el vínculo ligado a la historia del sistema parlamentario, al vínculo ligado a las bases y origen mismo del sistema de libertades, de la democracia. De la palabra, como muy bien ha apuntado el presidente de las Cortes de Castilla y León. En su origen se encuentran, como ya se ha recordado aquí y como será objeto de las principales ponencias de esta jornada, las Cortes celebradas en esta ciudad de León y especialmente las convocadas en el año 1188 por ese gran rey de España, por ese gran rey de Castilla y León, por ese gran rey de León que fue Alfonso IX. Hablando de la palabra, no es Baladí que fuera el rey que impulsara con la presencia del Estamento Popular las Cortes que dan origen al Parlamento Moderno, pero también a través de la apuesta por la palabra quien creara y fundara la universidad más antigua de todas las lenguas españolas, que es la Universidad de Salamanca que tiene actividad desde hace 800 años. Pues bien, en el año 1188 esas Cortes celebradas en esta ciudad de León cuentan con los de Creta que ya han sido reconocidos por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del parlamentarismo en el mundo. Un sistema que más tarde saltaría el océano y arraigaría profundamente en tantos lugares y de forma muy especial en los Estados Unidos desde los mismos inicios de su unión constituyendo la esencia de la gran democracia americana. Un modelo de relación que en la actualidad nos está animando a trasladar, a compartir, a explicar a nuestros amigos norteamericanos algunas otras iniciativas que pueden parecer modestas pero que son nuestras que han nacido aquí con las que la Castilla y León moderna en este caso intenta también construir una democracia cada vez más abierta cada vez más participativa. Es el caso de nuestra rica experiencia de diálogo social sobre la que muy recientemente una delegación del gobierno de la comunidad y sobre todo de los agentes sociales empresariales y sindicales de Castilla y León celebraron en Washington un encuentro de trabajo con los representantes de asociaciones de empresarios y sindicatos de los Estados Unidos. No podemos olvidar estando en León y estando en esta casa otro vínculo tan poderoso como es el idioma español. Solamente el año pasado 50.000 alumnos extranjeros llegaron a estas tierras de Castilla y León para aprenderlo. Una cifra récord que tuvo en Estados Unidos uno de sus principales orígenes. No en vano en estas viejas tierras y en lugares como Rozuela o como Valpuesta donde se pueden encontrar los primeros vestigios de una lengua con tanta proyección universal. Una lengua que hoy es la segunda lengua nativa con mayor número de hablantes en el mundo 500 millones. La tercera en Internet o la segunda en redes sociales y cuyo uso es cada vez mayor en los intercambios comerciales. Pero mirad más de 50 millones de personas 50 digo un número por lo tanto superior a la población de España hablan ya el español hablan ya el castellano en Estados Unidos que en pocas décadas será el país con más hispanohablantes del mundo. De ahí que cobre hoy pleno sentido recordar que con una gran previsión León apostó a través de su alianza con la Universidad de Washington por establecer las bases que permiten todos los años venir aquí a estudiantes norteamericanos del estado de Seattle pero también del conjunto de los estados de la Unión a aprender nuestro patrimonio principal a aprender la lengua con la que nos entendemos la lengua con la que ejercemos nuestras libertades la lengua con la que nos comunicamos que es el español. Amigas y amigos todos estos vínculos pueden y deben además sustentar nuevos espacios de progreso a través de relaciones más fuertes en el ámbito comercial económico empresarial. Algo que resulta de un interés muy especial para una comunidad como la nuestra que en los dos perdón que en los cuatro últimos años ha alcanzado el mayor volumen de exportaciones de su historia pero que aún habiendo duplicado sus intercambios comerciales con los Estados Unidos presenta todavía hoy unas cifras muy mejorables un objetivo en el que ya se esfuerzan y se aplican nuestras más de mil cien empresas que están exportando allí. en ese flujo de relaciones comerciales destacan por encima de otros tres sectores la maquinaria y los bienes de equipo el sector químico y farmacéutico tan arraigado en León y también el sector agroalimentario con un éxito creciente de productos de alta calidad alimentaria amparados en este caso bajo la denominación genérica tierra de sabor dentro de los cuales quiero destacar que Estados Unidos es ya en este momento uno de los países que más aprecia y valora la calidad de nuestros grandes vinos. Varias grandes empresas castellanas y leoneses de sectores como la propia agroalimentación el automóvil la aeronáutica o los productos farmacéuticos tienen hoy implantación industrial no sólo comercial en Estados Unidos y en cuanto a la inversión directa de empresas norteamericanas en nuestra comunidad también ha sido creciente afortunadamente en los últimos años lo ha explicado muy bien el alcalde de León en particular existe una intensa relación de colaboración con destacadas empresas tecnológicas con importante presencia ya aquí en León y en el conjunto de la comunidad es el caso por ejemplo de Microsoft o de Hewitt Packard con una actividad especialmente intensa aquí mismo en León que cuenta con un potente polo económico en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación y que está trabajando y está trabajando muy bien para convertirse en un referente internacional en una materia hoy vital también en las comunicaciones y en la seguridad de las naciones y de las libertades como es la ciberseguridad por último amigas y amigos permitidme recordar que los viajeros norteamericanos siempre presentes en nuestra tierra están contribuyendo en los últimos años al fuerte incremento experimentado por el número de turistas extranjeros en Castilla y León unos turistas extranjeros que en los últimos cuatro años superaron la cifra global de seis millones y medio de visitantes cada uno de todos estos datos y más que seguro se examinarán a lo largo de las mañanas nos recuerda que las relaciones fluidas entre territorios entre países y pueblos son fuente de progreso y hacen al final que las sociedades avancen que las sociedades progresen y que las sociedades sean mejores por eso amigas y amigos y frente al riesgo de las políticas proteccionistas de las políticas nacionalistas creo sinceramente lo creo que deberíamos apostar siempre por nuevos y por mayores espacios de libertad económica y comercial que al mismo tiempo y esta es nuestra experiencia en la España democrática y constitucional en los últimos 40 años son también la mejor garantía de la sociedad del estado del bienestar de los grandes servicios públicos de la atención a todos los ciudadanos que esto se produzca además con la mayor democracia del mundo es un motivo de gran alegría y por ello reitero mi agradecimiento a los impulsores de esta feliz idea a los organizadores de este encuentro interparlamentario y reitero también la bienvenida a todos a Castilla y León con el deseo de que este foro y esta jornada contribuya a fortalecer aún más los lazos entre esas dos grandes naciones afortunadamente entre esas dos grandes democracias que son los Estados Unidos y España muchas gracias a todos y la bienvenida y la bienvenida de esta